Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Nueva edición de Código TF como todos los martes, en una jornada que hoy fue atípica, con el corte que sufrimos de la fibra óptica, que pareciera que todavía continúa, porque estuvimos varias horas sin servicio de comunicaciones, sin internet, sin celulares, ni siquiera los fijos podían funcionar durante, sí, más o menos 5 o 6 horas. Volvió un ratito que desesperados todos aprovechamos a revisar los teléfonos y aparentemente ahora se volvió a caer el servicio. Así que bueno, con paciencia, aquí firmes de todos modos en la pantalla de la TV pública, saliendo en vivo y en directo para toda la provincia. Hoy con un programa más que interesante, porque vamos a estar hablando acerca de ciencia y tecnología. Cada vez que hablamos de cambio de la matriz productiva nos referimos solamente a industria, pero también se está trabajando mucho en la producción de conocimiento, de saberes, empezar a pensar en otra realidad que nos permita a nosotros producir justamente algo diferente. De esto vamos a estar hablando, se inauguró recientemente el CENTEC, hay mucho trabajo de producción y de fomento de la ciencia y la tecnología en la provincia. Vamos a estar con el Ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Martignani, hablando de todo esto. Y otro tema que también concentra mucho la atención por estos últimos días, tiene que ver con la discusión por el presupuesto 2019. Ya se logró la media sanción en diputados, ahora el debate se traslada al Senado, pero en un debate que es muy álgido porque está obviamente atravesado por el ajuste, que representan números ceros quizás para el común de la gente, pero que obviamente se transforma en una realidad acuciante para muchos de los fueguinos, sobre todo los que estamos muy afectados por esta situación, en particular el sector industrial. Vamos a estar hablando con el diputado Matías Rodríguez sobre este y otros temas, obviamente. Y otro de los temas que vamos a charlar hoy, vamos a abordar en Código TF, tiene que ver con un caso que creo que nos conmocionó a todos o por lo menos nos preocupó a muchos, que es el caso de estos dos menores que ingresaron al Hospital de Ushuaia con evidente consumo de cocaína. Apenas recién nacido de 45 días y un nene de 3 años. Fueron detectados estos casos en el hospital, los padres están detenidos, esta causa estaba tramitando en el Juzgado Federal y la doctora Gabriela Yuga nos va a estar contando algunos detalles, qué se hace en estos casos, cómo se actúa tanto desde la justicia como desde los distintos espacios de contención que deben brindar una protección a esos menores. Así que estos son los temas que vamos a estar tratando hoy en Código TF. Si les parece nos vamos ya a nuestros auspiciantes y comenzamos. Como te adelantaba en el comienzo del programa ya está con nosotros el diputado Matías Rodríguez. Diputado, buenas noches, ¿qué tal? Gracias por estar acá. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, obviamente la atención estuvo centrada en estos días por el presupuesto, lo que va a pasar, las discusiones en torno a esto. ¿Cómo fue, cómo vivieron el debate en diputados donde ya es un tema que se resolvió y pasó ahora al Senado? Es cierto, pasó al Senado y la discusión en la Cámara de Diputados fue de muchísima tensión. Lamentablemente fue aprobado tal cual lo había pedido el Fondo Monetario Internacional. Había sido una instrucción y también había sido una instrucción que se pueda aprobar antes del encuentro del G20 que prontamente se va a realizar en nuestro país. Eso también es preocupante porque que de golpe de una Argentina que estábamos acostumbrados a tener nuestras propias políticas económicas, soberanas, que nos empiecen a digitar desde un Fondo Monetario Internacional es muy triste para el país. Recordemos que el Fondo Monetario Internacional, después de esa famosa cancelación que hizo Néstor Kirchner y Lula en Brasil en esas mismas semanas, se habían retirado de la región. Hoy quieren instalar una oficina en el central de la Argentina. Y no solo eso, sino que inclusive nos ponen fecha para que la Cámara, tanto de Diputados como el Senado tenga que sesionar o sacar proyectos. Es realmente grave para nuestra soberanía. Antes de seguir avanzando ya puntualmente en la afectación que tiene para Tierra del Fuego este presupuesto creo que todos coincidimos en que no fue bueno lo que sucedió durante la sesión. No solamente afuera, sino adentro. Digamos, esto de reclamar ante las autoridades como pasó fuera del Congreso y dentro del Congreso que los diputados estén prácticamente a las trompadas como pasó en la discusión. No es bueno, no es bueno. Y creo que el gobierno termina girando el eje de la discusión. Hay un aparato mediático también a disposición para que se concentre y que hoy estemos hablando quizá, inclusive de manera xenófoba, de que había un par de personas extranjeros afuera. Que hubo incidentes afuera, cuando en realidad lo que hubo fue una fuerte represión. Lo que hubo fue también desde un principio infiltrados que se está intentando identificar de qué fuerza eran para poder provocar estos desmanes. Lo que hubo fue nuevamente diputados en enfermería que quisieron frenar que dejen de golpear a la gente. Y eso me parece que es un sistema y ya no es de la gente. También hubo imágenes en donde la gente quería frenar a esos infiltrados que quisieron robar algunos automóviles. Entonces todo eso pasó y está pasando en la Argentina y no nos tenemos que acostumbrar tampoco. Hablábamos inclusive en el recinto y me pasa al hablar con amigos y con vecinos de golpe parece que nos tenemos que acostumbrar a que a uno lo detengan sin ningún tipo de justificativo como ha pasado, que mientras está en el piso uno empieza a gritar su nombre o su DNI casi como un protocolo. Esa no es la Argentina en la que estamos acostumbrados. No, no, está claro que los años se cambiaron, sí. Pero es una Argentina a la que nos trajo este gobierno en muy poco tiempo, en tres años. Estamos hablando de estas cosas que pensábamos ya se habían superado. Yendo al presupuesto, al proyecto de presupuesto, ¿cuál es la afectación? Porque por un lado desde el bloque opositor se menciona que hay una afectación directa y hay un recorte y un ajuste en el presupuesto de Tierra del Fuego. Y por ejemplo el diputado Gastón Roma dijo que es ínfima la afectación en el presupuesto. No escuché las declaraciones del diputado, pero el hecho de que recorte más de un 43% en educación y cultura no me parecería nada ínfimo. También hemos visto que el gobierno nacional diga que hubo aumento. Cuando ellos hablan de aumento, y está bueno que nos detengamos dos segundos en esto, hablan en términos nominales, no en términos reales. Y nosotros cuando hablamos de esta discusión nos hablamos en términos reales. ¿Qué significa esto? Ustedes tienen auspiciantes en el programa y que seguramente esa pauta publicitaria, que es por la cual funciona también el programa y pagan los salarios de los empleados, o los compañeros que están acá, los trabajadores que tienen sus paritarias. Si en el momento que ustedes vayan a negociar con esos auspiciantes y el aumento de pauta es de un 20%, pero sabemos que vamos a tener una inflación del 40%, la caída es del 20%. Sí. Es así. En números. Es matemática. Y es la economía familiar de cada uno, y eso es lo que nosotros estamos hablando. Cuando nosotros hablamos de que hay una caída en la inversión de vivienda del 32% a nivel nacional y del 48% a nivel provincial, estamos hablando de eso cuando quitan un 20% en la salud, estamos hablando que en términos reales, los fueguinos vamos a tener menos recursos para poder afrontar los problemas que tiene nuestra población. En un escenario en el que se necesitan más recursos, porque la plata alcanza menos. Alcanza menos, y otra cosa, estos números son inclusive hasta benévolos, te diré, porque nosotros estamos tomando la inflación que proyecta el propio gobierno. O sea, cuando nosotros decimos, ponen 20, proyectan una inflación del 35% y por eso cae un 15%, estamos tomando la proyección que hace el propio gobierno. ¿Y por qué aclaro esto? Porque el gobierno es el mismo que dijo que para el 2018 la inflación iba a ser del 10%. Una vez aprobados, corrigieron y dijeron el 15% y vamos a terminar en una inflación por encima del 40% aceptado por el propio gobierno. En el presupuesto 2018, que también nosotros votamos en contra porque dijimos son mentiras esos números y es grave lo que estaban haciendo, decían que el dólar iba a ser un dólar de 18 o 19 pesos, que ese iba a ser el margen de flotación. Y estamos hablando de un dólar hoy en 37 pesos, que tuvo picos de 40. Cuando quisieron defender este presupuesto, hablaron de un dólar en el presupuesto, un dólar de 37, 38. Esa misma semana, mientras uno de los ministros defendía o quería defender este presupuesto del FMI en el Congreso, Dujovne decía que el dólar iba a rondar los 44. Diez días después, todavía no habíamos votado el presupuesto y Peña dijo en la Cámara de Diputados que podían dar en los 50 pesos. No se ponen de acuerdo ni siquiera ellos. O sea, tampoco es un discurso unánime entre ellos para convencerles a la oposición. Para mentirnos, ya no es a la oposición, es a la gente. Entonces, esto que estamos hablando y que estamos defendiendo es algo que le va a afectar directamente a las familias foinas, a las familias argentinas. O sea, cuando quitan un 19,7% en políticas alimentarias, van a lastimar directamente a nuestros chicos. Entonces, de eso es lo que estamos hablando. Y por eso, lógicamente, muchas veces se genera un nivel de tensión. Porque lo que estamos hablando es del desarrollo de nuestro país. Pero ya no solo eso, estamos hablando de hambre, el crecimiento de pobreza exponencial que está teniendo la Argentina. Intentan frenarlo o la van a terminar frenando con represión, porque la gente se va a seguir volcando a la calle, porque la gente no se va a acostumbrar a perder derechos. Y es lamentable que intenten tapar este tipo de cosas con mentiras, como lo que estábamos diciendo recién, querer hablarte solamente del crecimiento que va a tener en términos nominales, pero sin hablar de la inflación que ellos mismos proyectan en el propio presupuesto. ¿Qué cree que va a pasar en senadores? Pareciera que están los votos para que se apruebe. Yo soy muy respetuoso, siempre lo fui. Por lo cual, hoy es una discusión que va a estar en la Cámara y son los senadores quienes la empezaron a dar. Sí, vamos a seguir acentuando diferentes propuestas para poder paliar esto. Nosotros creemos que se tiene que fortalecer el ingreso de las familias argentinas. En el Gobierno Nacional anterior se había logrado que el consumo en los argentinos creciese en más de un 80%. Eso significa que había más comercios que vendían, más pymes que tenían que proveer a esos comercios. Habíamos tenido un crecimiento en la industria exponencial, lo habíamos vivido en Tierra del Fuego. Hoy tenemos que hablar de una Tierra del Fuego que es lastimada en más de 8.000 puestos de trabajo que se perdieron. Porcentualmente eso llama muchísimo la atención en todo el país. Es catastrófico para nuestra provincia. Inclusive, antes de venir, me mostraban que algunos personajes del Gobierno Nacional querían contar como buenas noticias que siguen yendo para atrás en políticas que ellos mismos llevan adelante. Es decir, hemos tenido un decreto muy grave para la provincia hace poquito, ahora se estaría corrigiendo y lo quieren vender como una buena noticia. O sea, hacen la cagada y cuando la tapan, pero sistemáticamente hacen eso, eso de prueba y error. El decreto 864. Entonces, ahora resulta que es una buena noticia. No es una buena noticia haber perdido los puestos de trabajo que tenemos. No es una buena noticia este presupuesto. No es una buena noticia que lo único que sube en el presupuesto nacional es lo que destinan al pago de intereses de deuda que crece un 49%. Y Argentina supo tener otro país, supo tener un país de desarrollo que tenía problemas, porque teníamos un problema de inflación y teníamos un problema de déficit que no se ocultaba. Pero mientras tanto, se generaban 6 millones de puestos de trabajo, 3 millones y medio de nuevos jubilados, 1921 escuelas, más de 16 universidades, se generaron hospitales públicos, se dejaron 71 que se estaban construyendo, que tenía que terminar este gobierno nacional. Entonces, teníamos un país de desarrollo y que a la vez la deuda decrecía. Un solo número. En el 2003, la deuda de la Argentina era un 166% del PBI. Cuando Cristina Fernández de Kirchner deja el gobierno, esa deuda era del 44% sobre el PBI. Entonces, esa deuda bajaba mientras el país crecía y se generaban puestos de trabajo genuinos. Hoy, la deuda del país es del 100% ya del PBI, que es lo que proyecta el propio gobierno. Este gobierno nacional dijo que tomaba esa deuda al principio de la gestión para no ajustar. Y ahora le dice a los argentinos que ajusta para pagar esa deuda que tomaron ellos. Y en este escenario, decías, proyectos que se evalúan. Pareciera, más allá de no querer quizás opinar acerca de lo que pueda pasar en el Senado, pareciera que ya es un penal cobrado que el presupuesto se va a aprobar. ¿Qué se hace después? ¿Cómo se continúa? Mencionabas proyectos que se están evaluando. Nosotros vamos a seguir insistiendo para que el gobierno nacional revea el rumbo económico. No nos vamos a cansar de eso. Ese es el acompañamiento permanente que se va a hacer al gobierno en cuanto a que modifique el rumbo y que empiece a pensar en los argentinos de una vez por todas. Ellos disfrutan haberle contado a la Argentina desde Washington cómo iba a ser el presupuesto. Nosotros vamos a insistir que eso lo corrijan. Con respecto a proyectos concretos nosotros hemos insistido junto con los diputados de Tierra del Fuego, Carol y Pérez, en permanentes proyectos en beneficio de la industria, en que la 19-640 se corra hacia el 2073, pero no solamente eso. Cuando hablan de que tenga una 19-640 más integral o ahora que el gobierno provincial, yo estuve hace poquito en el lanzamiento de lo que significa una nueva revolución industrial, en este caso tecnológica y las nuevas tecnologías. Nosotros apostamos mucho a eso también. Vamos a estar acompañando en la provincia y en Nación en todos los proyectos necesarios para que se generen los parámetros de crecimiento de esa industria que es una industria que está, que es una industria pujante en el mundo. Vamos a seguir acompañando al gobierno provincial, a los municipios que son fuertemente afectados para que, insisto, desde la integralidad del trabajo con la provincia, con los municipios, con los senadores, con otras provincias, porque también fuimos parte del armado de los encuentros patagónicos que sirvieron mucho para que el gobierno nacional vaya hacia atrás. Revise algunas de las medidas que implementaron. Sí, por ejemplo, el quite de asignaciones familiares, del beneficio de zona, todo eso se pudo lograr. Que lo quiten del presupuesto. Eso no justificaba que el hecho que hayan ido para atrás con estas cosas, nosotros tengamos que avalar semejante política que nuevamente va a lastimar a los argentinos. De la mano de todo esto, obviamente, viene un escenario político ya previo a las elecciones del año que viene. Se está dando esto que mencionabas, esta unidad en el caso de los patagónicos. ¿Nos une, los une el espanto o el amor? ¿Se puede lograr una unidad del PJ a nivel nacional? El PJ es un instrumento partidario. El peronismo es más amplio que inclusive el PJ. Yo soy peronista y creo fuertemente que nosotros tenemos que ir por ahí. Pero no solamente en la unidad del peronismo, sino de todo aquel hombre o mujer que entienda que estas políticas, que este rumbo lastima a los argentinos y ese es el límite. Fuera de eso, si nosotros nos ponemos de acuerdo en llevar adelante nuevamente a la Argentina del desarrollo, nuevamente a la Argentina industrial, nuevamente a la Argentina que cuidaba a nuestros científicos, que pudo repatriar más de mil científicos en esa Argentina que tenía un escenario para crecer, si nos vamos poniendo de acuerdo con eso, me parece que ahí es donde se fortalece la unidad. ¿Se puede hablar unidad en Tierra del Fuego también? Se puede, por supuesto que se puede hablar, nosotros uno puede tener a veces diferencias metodológicas, pero la verdad es que si querés en términos electorales concretos, el año pasado el hecho de que estos hombres y mujeres hayamos sido divididos, significó que cambiemos su... Metieron un diputado. Un diputado y que es un diputado que apoya fuertemente este tipo de políticas que lastiman a Tierra del Fuego. Se ha quedado demostrado que en la provincia 2015 fueron unidos, ganaron todo, en las últimas elecciones fueron divididos, se perdió una banca y el próximo escenario en principio sería otra vez de unidad. Sí, pero esa unidad no es estrictamente electoralista, sino de modelo. Que inclusive hacia adentro podemos discutir algunas políticas o algunas estrategias para desarrollar a Tierra del Fuego, pero que nada tiene que ver con esto. Esto que podemos discutir nosotros o las diferencias que podemos tener dentro del peronismo amplio, nada tiene que ver con el proyecto de Cambiemos, que es un proyecto arbitrariamente de ajuste y que ha lastimado a la Argentina, que piensa desde el peor del neoliberalismo y que ya quedó demostrado, o sea, ya pasaron tres años, ya le echaron la culpa a todo lo que le podían echar la culpa. Modificaron inclusive los métodos de medición y el presidente dijo bueno, con esta nueva medición quiero que mía en mi gobierno, bueno, con su medición tenemos estos números, o sea, cuando decimos la chocaron todas es porque la chocaron todas, realmente, ellos armaron su escenario y lastimaron a los argentinos, lastimaron a Tierra del Fuego y eso hace, sí, que nosotros en términos electorales reveamos también qué fue lo que hicimos el año pasado porque se permitió que cambiemos, sume una banca en la Cámara de Diputados y que ese diputado sea un voto más en función de defender este proyecto que lastima a las familias de Tierra del Fuego. Diputado, gracias por la visita, seguramente volveremos a hablar antes de fin de año. Gracias a ustedes. ¿Dónde está Marcelo? Marcelo está adelante del televisor pero no mirando código precisamente. Está siguiendo el partido. Está siguiendo el partido de fútbol. Un beso. Más vale que ganen por lo menos. Un beso grande. Será mandado. Gracias. Nos vamos al corte y volvemos un ratito con más información. ¡Gracias!